la tienda mira mira esto mira, si volteamos la cámara a este lado van a mirar mira, este pequeñito monstruo esta aquí en los baños amigos mira esta puerta mero mero diablo mero mero ive mero 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 me voy a pegar la cabeza pisa pisa este si esta armado este si lo voy porque mira lo que trae no, no aquí está el pequeño payaso mira ya despierten aquí están los payasos ¿qué traes? no quiere hablar pero ¿qué más hay? hay muchas cosas para el día del brujo mira lo que hay aquí amigo mira Gracias. Mira estas máscaras. Mira todas las máscaras que pueden encontrar aquí en esta tienda. Si volteo a este lado, lo mismo hay. Mira. Así pues que pueden venir a comprar sus disfraces aquí. Mira. 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 Mira.